Música Los que comandamos el campus de fútbol Carrasco hoy aquí, tanto jugadores como entrenadores porque queremos agradecer la buena actitud que tienen todas las personas de Novasol con nosotros en especial todos los de mantenimiento las cocineras por eso queremos que salgan las cocineras ¡Gracias! 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 Por trabajo le queremos hacer entrega al campus de fútbol Carrasco de dos ramos de flores porque os lo habéis ganado. ¡Por favor, un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Por favor, un fuerte aplauso! ¡Vamos, un fuerte apl DevOps! ¡Por favor, un fuerte aplauso! ¡Por favor! ¡Vamos, un fuerte aplauso! ¡Isto, 12, 14! ¡Hasta! ¡Que bote, que bote! ¡Que 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 bote!